Y Nacho Peña, ahora ya más tranquilo, imagino, en el hotel del Real Madrid, de los jugadores, ¿no, Nacho? Sí, Josep, en el hotel Swiss Measierra, poquito a poco va llegando la gente, los jugadores han estado echando la siesta, ahora mismo tienen que estar a puntito porque a las seis y media tenían cita con Mourinho para echar la técnica, para darles la alineación, el once, del que se está especulando mucho, que si va a jugar Pepe, que no. Ellos ahora mismo, dentro de poquito, lo van a saber concretamente, y mientras, los alrededores del Swiss Measierra, que se van poblando y poblando de aficionados y, sobre todo, de aficionadas, ¿eh? Yo estoy fan. Fíjate, ¿tú eres fan de quién? ¿Tú de Sergio Ramos, el indio de camas? Por supuesto, por supuestoísimo. ¿Va a haber declaración de amor hoy cuando salga? Vamos, declaración de amor y todo lo que sea. A ver, vamos a ver, vamos a ver cómo esta mujer que es fan absoluta del indio de camas, Sergio Ramos, y luego su amiga, la que tiene al lado, ¿cómo te llamas? Yo, Alejandra. Mira, Alejandra, Alejandra lleva por aquí el himno del Madrid, el de las mocitas, el de todas... Esta es de Cristiano. Ah, es de Ramos y ella de Cristiano. A ver, ¿y tú qué llevas por ahí? De Marcelo, de Marcelo. Ella de Marcelo. Top, top. Cristiano y Marcelo, los dos, son los mejores. Ah, Cristiano y Marcelo, te da igual que Cristiano. Los dos. ¿Y te van a... vas a conseguir que te firme la camiseta? Es que ya me la ha firmado. Marcelo ya me la ha firmado. Marcelo ya se la ha firmado. Fijaros, ¿eh? Cómo se le ocurre a la gente. Top, top, top. Marcelo y Cristiano, con el número 12, ¿eh? Y el dibujito que lo vemos aquí. Esto de top, ¿por qué es? Por la frase esa que dice Mou, de top. Por supuesto, por supuesto. Oriño es mejor. Bueno, pues vemos aquí cómo está la afición. Josep, animadísima, con himnito de las mocitas. Sí, Kim Domena. Hola, Kim. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde el hotel AC Monterreal, el hotel del FC Barcelona, donde siguen a esta hora descansando los jugadores. Y ya hace un buen rato que hasta aquí van llegando aficionados del Barça, como podéis ver, toda esta gente que está aquí esperando a ver la salida del equipo. Por ejemplo, ¿qué se piensa? ¿Que las fans de los jugadores solo están en el hotel del Madrid? No, aquí también hay. Pero claro, fans de jugadores del Barça, por ejemplo, aquí estas chicas, ¿a quién esperáis para ver? ¡A Piqué! Me gusta, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pero también hay pancartas, también hay pancartas. Recuerdo para Bojan, ¿verdad? Vamos, Bojan, recupérate pronto, el equipo te necesita. Y ella enseña la cara para que te vean en casa, sobre todo para que te vea tu padre, porque aquí dices, te cambio a mi padre por una foto contigo, Pulga Messi. Por lo tanto, Leo Messi, ¿verdad? En lugar de tu padre a Messi, ¿no? Segura, segura. Bueno, pues ahí están todos estos aficionados que están esperando, como digo, para ver la salida de los futbolistas del Barça. Y quiero que veáis, ahí en fondo, ahí hay un tipo con la camiseta del Madrid. ¡Acércate, acércate! Porque no sé qué pinta este tío aquí, pero bueno, oye, tú, todo tiene su riesgo. Vamos a ver, acércate, acércate por aquí, dejarle un hueco. ¿Qué tal? ¿Te has perdido o algo? No, nada, aquí a la venganza, vamos. Pero esto es provocar un poco, ¿no? Me gusta Messi, vengo a ver a Messi, yo que sé, mi novia es argentina, a saludarle un poco, yo que sé. Pero hoy vas con el Madrid. Hoy voy con el Madrid, aunque está jodido, la verdad. El Barça está muy fuerte y a ver qué pasa, pero bueno. Pues este es el ambiente que hay, gracias, suerte. Os tengo que decir, los jugadores están dentro, en el hotel. El planning es que bajen a merendar a las siete y media. A las ocho hay una charla. Y allí es donde Guardiola les dará a los jugadores el once. Por lo tanto, el equipo es secreto hasta las ocho de la tarde que Guardiola no se lo dará a los jugadores en persona en esa última charla, porque ya ha habido una mientras comían. Y os tengo que contar también que por aquí acabamos de ver pasar. ¿Sí? ¿Qué más dices? Sí, sí, ¿pasar quién? ¿Quién ha pasado? No, que hemos visto pasar a la familia de Leo Messi, que ha entrado dentro. Está la madre, el hermano también, están con Leo dentro. O sea, las familias pueden, ya unas familias pueden entrar a la charla. Una parte. ¿A la charla? Sí. No, a la charla. No, a la charla. ¿Qué te crees que te ha pasado ahí? ¿Qué te ha pasado ahí? ¿Qué te ha pasado ahí en eso? ¿Qué te ha pasado ahí en eso? El tipo ha sido con cariño hacia el aficionado del Madrid. Entiendo que el tipo es una expresión cariñosa, aunque alguno pueda pensar lo contrario. No, no, cariñosa, que quede claro. Hombre, no. Es cierto, ha sido un recibimiento muy parecido al que tuvo el Madrid en Barcelona, al que ha tenido el Madrid cuando ha llegado al hotel. Lo he visto hoy a través de las imágenes de Punto Pelota. He visto que ha tenido el mismo recibimiento el Madrid, el Barcelona aquí en Madrid, que el Madrid en Barcelona.